Vamos a ver quién vengo Cuatro Estamos aquí avanzando Un, dos, tres, cuatro Arriesgate Cato Arriesgate A pasar por esta zona y sacarla a mi Oye, esta zona es peligrosa Hay un buen tío por esta zona de aquí Tres, un, dos Cato se salva acá Cato Lo quieren atrapar pero... Cato está Luchando contra Grecia Contra la, contra la medusa Gilles Las tres cabezas Están bailando reggaeton Si te gusta reggaeton dale Mira José José La subpartida se está poniendo crítica, es hora de sacar Al intelectual Estoy listo para hacer los cálculos Es igual a MS al cuadrado Y a la hipoterusa De... Cuatro Arriesgate, arriesgate Arriesgate Estamos aquí, un, dos, tres, cuatro, así Y este tiene que ser ¿Y qué piensas intelectual? Por el universo que hay aquí Bueno, el universo es vasto y extenso Pero todos sé La respuesta de todos es una sola cosa Alienígenas Esa es la respuesta a todos O sea, ¿quién le importa lo que es los números? ¿Quién construyó las pirámides? Alienígenas, brother Esa es la respuesta de todos Si en el liceo, en un examen, tú escribes alienígenas a todos Y el profesor te pone mala nota Es un ignorante Y un alienígena No sabe del mundo Alienígena Exacto ¿Quién viene? Vengo yo Alienígenas ancestrales 3 Vamos a mover este Un, dos, tres Moviendo a Leonidas y sus 300 Por ahí Por el laguito Esta partida lo van a ganar los rojos Por los Anunnaki Que ganan los rojos Ok Los antiguos astronautas Es hora que yo saque mi arma No 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 Que va a gobernar ya No, no, nada que ver Este es un Pokémon ¿Sabes quién es ese, no? Kato Ketchum Kato Ketchum Kato Ketchum José, José Grábalo, grábalo ¿Sabes quién es ese? Tengo un Chicolitas Y voy a atrapar un Chamander Ese Chamander es mío No, no Tendrías que sacar uno Ya he sacado muchos unos Así que Ah, demonios A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Se Ok ¿Tienes ese Pokémon? Ojo Están en zonas Hay que ponerle un nombre a este personaje ¿No viste que era Aspartaco? No Ah, Aspartaco Esta es la casa de Aspartaco En Tracia Están en cuatro Bueno, ahí Póngalo ahí Mira esto Mira esto Esto es la obra de mi súper cálculo que tenía planeando hace mucho tiempo Saqué cuatro Y yo sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Nooo No 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 Porque Roma cayó Tardó siete siglos pero cayó No Los bárbaros vinieron Y destruyeron Roma Y de las cenizas surgió No 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 Toma, José Está cargada Está cargada A tu cabeza A tu cabeza Asesinato Cuátruple Bueno, bueno Ya no juego yo Me rindo No juego mal Hay que seguir jugando hasta que hay un ganador Voy Todo por los lentes, amigos Dos Bueno Bueno Ya cayó Grecia Y Tienes que ponerle el nombre Ya murió Grecia No, era Roma Era Roma Ahora Como Roma murió Tienes que ponerle el nombre O Son Es Italia No lo sé ahora Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Dale otra vez Con tres intentos Mira, mira, mira Salió Bimba Salió Bimba Salió Bimba No estoy entendiendo Esa es Uh Mira, mira Salió bueno No me interesa No voy por ustedes Ella no quiere ganar Quiere matar Quiere matar No terminó Te están rebelando contra 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 los Contra los Contra los Contra los Illuminati Cuatro Grrr Aquí están Los grandes asesinos ¿Cuáles son ustedes? Ah no, este es Kratos El mayor asesino Kratos, ok Kratos puede con todos Se enfrenta a todo el mundo Y le gana Vamos a decir Kratos puede contra Espartaco Vamos a decir Kratos puede contra Espartaco A lo mejor Mato Poseidonía Momento de peligro Un Cuatro Un Dos Tres Y ganó Y montó una gran empresa Porque papá rico Y papá pobre Ah no, este no es un libro de autoayuda ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque tenés una señal de que van a caer también Pero Paquito Verdecito Iba por todos esos traidores Desgraciados Que lo Condenaron a él y a toda su familia Algo parecido Algo parecido El libro tomó un giro oscuro Cinco No ¿Por qué cinco? Vamos a ver Mira, tienes que eliminar a Michelle Que ya está llegando Un, dos, tres, cuatro Cinco por ciento No hay nadie detrás de este Esto está demasiado seguro No había nadie Hasta que Paquito Verdecito Sacó cuatro Y corrió Si Suena la misma No No es que se cambió Se cambió Se cambió el nombre Tú sabes que Vamos a ver Tú sabes Un, dos, dos, tres No Uno, dos, tres Bueno Me arriego Me arriego A que me maten él En la siguiente Ta caer otro Imperio Verdecito Ya va Que esto Necesita Oye ese Paquito está avanzando bastante, eso es loco Y no piensa en sacar a sus amigos de Paquito No, Paquito es un asesino Cuatro, Michelle Murió Spartaco, ya estoy en dir Bueno, es que Spartaco murió al final Es historia, no puedes cambiar la historia Ok Y Kratos nunca murió, eso también es historia Murió varias veces Pero revivió Pero murió, eso cuenta Llevado Este ya murió, pero lo revivió Bueno, Leonidas y sus 300 Murieron también todos Por fin van llegando a su casa Paquito Tenía familia Hasta que fue traicionado y asesinado Pero él le vendió su alma al diablo Y eliminaron a todos esos traidores Que lo mandaron al exilio Oye, es que dice historia Porque hace un buen libro infantil Si es que a los niños le encantará ¡Wheel! Un 6 ¿Quién? ¿Quién? ¡Wheel! 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 Marco, ándale hijo No, pero mi hago que voy a hacer ¡No! ¡Wheel! Tengo otra vez Una Super Fusion aquí Ok, acuérdate que, uuuu. Paquito verdecito. Estas son Fermania y bueno, gracias que se unieron. Dos. Uno, dos, aquí. Ya están en la puerta, la unidad de 800 de su casa. Pero ellos perdieron contra Jerjes, acuérdense. Acaso contra Paquito. Verdecito, está a punto de cometer su cometido, que se comete cometablemente. Una. No. Ok. Voy, 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 voy. Se dice la... Volvió de la muerte. Volvió de la muerte. Un fantasma de Esparta. Vamos a darle la bienvenida aquí a los Espartanos. A su casa. Mr. Black. ¿Siguen las aventuras de Paquito? Sí, sí. Ya, pues, adiós. Paquito o Mario. Está jugando Mario para... Tendré un Game Boy allí. Ok. Aquí vengo. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Están en la puerta. Espera, pero hizo algo extraño aquí. No. Creo que... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Está bien, está bien. Están en el momento. Chicos, denle likes y piensan que Paquito el Verdecito va a tener su venganza. Contra los traidores. No, el verdad. Los bastardos. Los traidores son los rojos, pues. No, no, fueron los basura en la historia. Los rojitos. Todo el mundo, pues. ¿Viene Paquito el Verdecito? Sí. Vamos a mostrar la historia en tercera persona. El día del destino. Paquito el Verdecito. Paquito el Verdecito, iba caminando poquito a poquito, para tener la venganza deseada. Y todas las noches soñaba con eso. Saboreaba la sangre de sus enemigos, antes de dormir en su boca. Era un degenerado, Paquito, ¿verdad? Alien. Ok, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, seis, y la unidad entra a su casa y descansa, por fin, cuatro. Pues no, fue seis. Paquito el Verdecito. Un, dos, tres, cuatro. Y cuando vaya aquí, Paquito va a hacer trap y va a saltar para acá y va a matarlos. No puede. Ya, la unidad está a salvo. Uno. Ah, vayamos un refuerzo y ahora voy. No, ya va. Mejor los espero a todos en la entrada. No, Paquito el Verdecito no va a por de ella. Va a por. Pasolito. ¿Cómo se llama? ¿Pablito también? No sé, dale el nombre a tu Pablito. Enriquito se llama. Enriquito. El Verdecito. Michael Mann, dale. Uno, dos, uno, dos, ¿what? No, es en serio. No, es en serio. No es en serio, es mentira. Puro fraude, puro, un error gráfico. Un error gráfico del Pension 4. Falta. Marco. Aliens. Claro que sí, esa es la clave de todo, con razón. Él tiene contacto con los antiguos astronautas. Él me habla. Él es malenígena. Él es malenígena. Él cada vez que cuando ya lo han saltado, él me dice. Suéltame, bastardo. Exacto. Oye, creo que es uno de los facehuggers de alguien, ¿sabes? Los que se le pagan en... Se va a salir por el estómago ahora. Así, así va a salir. Sangre por todas partes. Listo. Pelé. Bueno, en serio, tres desgraciados, eso fue. No, ahí van los trescientos y le habla. Esto es una señal de destino. Tres. Tres desgraciados. Y al dueño los tres desgraciados. Y tres aquí. Y tres desgraciados más. Y bueno, y dos más uno más dos es tres también. Cinco. Espera, espera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenías que volverte tres. ¿Por qué no es esto otra vez? Y no se nos ha dado atención. Esto no es trampa. Sí. Aprovecharse. Vamos a decir, nos estamos tan distraídos. Van ahí juntito. Ahora viene el partaco por tu venganza. Shit. No, no, venganza que tarda en cocinarse. Antes de lo que hagas. ¿Dos? ¿Dos? ¿Qué mentira onda? Mira, el daullo. Mira, ya vieron que salió. ¿Están viendo que salió? Esta gente no me va a hacer trampa. Pero sacó dos antes. ¿Ustedes los vieron? ¿Qué es lo que importa? Un seis. No, pero no se ve ahí. No se vio. Pero nosotros lo vimos. Mira, ya. Lista, aquí está. La verdad es que mamos, eh. ¿A Paquito? ¿A Paquito? ¿Este es Paquito? ¿No lo pongo nada en creme? Bien, me quito. Él está allí quietecito. Ahí está el desgraciado. Que me traiciono. Cinco. Tío, que me quito todo en peligro. Pero también son el territorio enemigo. Vamos. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No puedo creer que metiste tres ya. Hay alguien... Miren esto. Este persigue a este. Paquito está molestio y no quiero hablar. Cinco, cinco. ¡Oh, murió! No, no se grifiquen No puede, no puede, no puede mover más No puede moverlo más No Me retracto, dale No, 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 no Ya los mató una vez, ya está suspecho Ok Oh no Y no Aquí es donde tienen que atacar un 6 Y destruirlo así como un destruyote Esa fila la voy a dejar ahí, voy a esperar que me pase Y lo esperaré Por la venganza Ya por la venganza Ahí lleva Spartacus El fantasma de Spartacus No te No te Es que Pablito está en arrecho Que bueno pues Se mete a la casa y pudo Vamos para las reglas del juego Ok, jugaron Si saca uno, bueno pues 5, 1, 2, 3, 4, 5 El pensador Ese es Charizard Si es Charizard Contra un simple volvazo Pero Paquito está en arrecho Y va por su venganza Quiero que salga una propiedad en toda la partida Y va por su venganza Y va por su venganza Estoy suerte El poder de creer amigos No, el me lo dijo El manipulo lo da cuando... No, 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 no Crean en sí mismos chicos y pueden hacer lo que sea Marco es el que nos ha dado más Es el que nos ha dado más Paquito tiene una nueva motivación Ahora va a ir al revés Para agarrarlo frente a frente 5 1, 2, 3, 4, 5 Espartacus está por su venganza Desde ahora en adelante nos van a salir puro ser Un 1 Y lo revienta de una vez No le des ideas Un 1 o un 6 Un 1 o un 6 Estuvo muy cerca No estábamos huyendo tanto como quería Pero bueno Vamos a ver Necesito un simple 4 Tiene Muy chistoso Bueno me pasó mejor así 4, 5, 6, 6 Prefiero estar atrás de él Y darle por ahí La venganza de Paquito comenzará ahora Paquito está muy bien Porque Paquito va al 3 1, 2, 3 ¡3! Que ya que fuera 2 Estoy justo adelante Esas manos quietas, ¿oíste? Si Esa es lo que me falta a mí Me saldrá bastante 1, 2, 3 4, 5, 6 Fue lo posible a que te salga un 5 y me mates Mira que alta Esa es una señal Una buena señal Una buena señal El pendiente si sacaba la pila Uff Bueno Ahí va Espartacus huye 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 Nunca ya huye Regresa a Prasiva 3 1, 2, 3 Corre En historia de Rera Espartacus murió Intentando escapar Bueno 1 Sale un nuevo ¿Cómo se va esto? Él hace una ¿Cómo se llama esto? Un enroque Un enroque Un enroque ¿Qué? Y Paquito le pidió a su hermano que cambiara el web por él porque él quiere la venganza Vamos Paquito Ese Paquito me da miedo, es como el guasón, no sé, está demente Oh yeah 1, 2, 3, 4 Paquito va por ti Paquito Esta es la historia de Paquito Muy cerca Saben Slenderman, bueno Paquito es peor ya Le pago езcapate de allí Tragerlo Tragerlo Entiendo Jocalyptic Ay por que no fue quioteesargo Esa es banda está muy cerca Queda con cela een Entre Una música suspenso ¡Están asaltados! ahora a salir el pitazo paquito va a tener su venganza esto está muy cerca que yo lo persigo a él tú me persigues a mí tienes que poner la música de persecución no bueno un saludo a la patria que hay aquí estoy detrás de ti pues una persecución 1,2,3,4,5 es que no he sacado paquito es que deberías moverte a este de aquí es que eso me gusta 6 a ver 1,2,3,4,5 no 6 no 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 esta máquina es imparable una máquina de matar sabes que estas fichas eran blancas pero se volvieron rojas por toda la sangre chau mojato matalo paquito no me dejes mal paquito oye si la meto toda gano en seguida ya claro la victoria de michelle ya se fue por el de ahí 6 6 paquito no te va a dejar paquito no genera la historia es el villano 2 5 3 te quedas en tu casa a ver si paquito tiene matalo matalo no no puede no puede 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 14 15 19 14 15 15 15 15 15 16 17 17 20 Se esta acabando, pero aún esta grabando, apúrese, 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 es un 12, ah no fue un 3, un 12, jajaja, el empolizaremos cuando se acabe, todo lo que, hasta ahora que de todo lo que de, 1, 2, 3, ay gracias por verme a mi, oye no, pero no, pero deja de todo, no, 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 es yo, es yo, es yo, no, 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 hasta, hasta, ah, un, el quiere que gane el rojo también, el está enudado para, paquito no quiere joderlo, a rojito, esta comprado, es como Radovsky, oye, oye, eso fue un malentendido, 2, rojito pa', hay un camino vamos a dar la reta final vamos jueguen hasta que gane uno estábamos poquitos y ya será que se le acabó la entrada de venganza no, ya entendí, ya entendí todo las ganas de venganza se me apagaron, no sé se juega se juega era seis era seis cinco cinco, uno oye la siguiente será la última jugada corazón de los dados no me falles ahora dado juega ludo y que hago ahora uno, dos y tres otra vez me regreso uno oye, gracias un, dos, tres, cuatro dale se vendió paquito necesito dos cuatro cuatro un, dos, tres, cuatro dale, carga el dado se juega digo, Michelle y ahora que si va a salir cinco cuatro uno, dos, tres, cuatro jajajajajaj entren todos, hora de festejar drogas y putas para todos los rojos ahora la música de, de este de jose está sin palabras y Michelle también y yo también claro que si gané eso es lo que creían pero paquito llamó a su amiguito que se metieron en la casa de rojito cuando ellos llegaron con pistolas en manos una invasión ya después vino y con el complot se metieron aquí la gente y lo asesinaron y Dios, ya ya, ganaron los rojos y solo porque los rojos tenían dólares bienvenidos a Venezuela rojo, rojito, victoria así que no ganaron los rojos porque fueron eliminados sino los azulitos y los verdes jose, jose, los resultados son inapelables irrevocables yo les dije que los ayunaki me iban a dar la victoria parece que no me gusta ese juego pero gracias por acompañarnos en esta hora amigos al final, gané yo como era de esperarse gracias por no apoyar a Paquito Paquito está muerto ahora él murió en la batalla la victoria adiós Paquito creo que cayó Paquito de paso si era Paquito o si? no, es el hermanito de Paquito ah bueno Michelle, di adiós que él se despida también adiós que cuchis las chicas le darán like por eso la victoria fue para ustedes amigos nos vemos jajaja esta demasiado ok deja el Pokedex esta apagado aguantatelo vamos dos dos jajaja ya grabaste? Dios es mi me he hablado dedicado a Carlos dedicado a Carlos por dejarnos mal hoy Carlos gracias gracias yo nunca confié en ti pero Marcos sí dijo pero ya no más más nunca pero nunca se iba a nascarlo por eso ahora Michelle se volvió mormón para reemplazarte jajaja jajaja